Las escaleras que comunican a una casa, agrietadas. Sus paredes también. Las estructuras de otra vivienda de igual manera están fracturadas. Sus pisos están marcados por las grietas. Las calles presentan el mismo problema. Ni el hospital del pueblo se salvó. Y hasta algunas casas han sido abandonadas por sus propietarios, por la grave situación que viene afectando a Villarrica, Tolima. El culpable, una falla geológica que no para de amenazar a 1.200 habitantes de 624 viviendas. Ante la problemática y la falta de atención de las autoridades competentes, la Defensoría del Pueblo instauró una acción de tutela que fue fallada a favor de los afectados, por el juzgado cuarto administrativo de Ibagué. Una de las consecuencias o de las orígenes de esta falla es atribuido a la imperfección como manejan el acueducto, por el deterioro en que se encuentra, por la forma como viene funcionando. Y es que las casas están a punto de caerse. Por ello, la sentencia de tutela busca proteger los derechos fundamentales a la vida y a la vivienda digna. El fallo ordena a la Alcaldía de Villarrica a que diseñe un plan específico, en un plazo de tres meses, que contrarreste en forma integral y efectiva la problemática que ha sido declarada calamidad pública. De las 624 viviendas afectadas, 200 están en situación crítica, ante lo cual la Defensoría ha recomendado a las autoridades tomar medidas expeditas para que las personas que allí habitan puedan ser evacuadas. Se dispuso la intervención de un juez administrativo para que ordenara tanto a los gobernadores como a las autoridades locales hacer una intervención de manera inmediata para lograr el traslado y los estudios necesarios, dado que las fallas geológicas que se vienen presentando están poniendo en riesgo a todos los habitantes. Hoy, gracias a la acción de la Defensoría del Pueblo, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y la Corporación Autónoma Regional del Tolima, Cortolima, brindarán el apoyo para que se cumpla con el plan que buscará resolver lo que en el municipio está sucediendo. La Defensoría continuará haciendo el acompañamiento humanitario a la población, pero advierte que la intervención debe ser urgente a fin de evitar una tragedia o que Villarrica se convierta en el segundo gran malote.